Bueno, nos vamos al Senklusen Clásico otra vez. Ben-Hur mano a mano frente a 9 de Julio. Qué feo lo que hicieron, prácticamente nada. Pero todas serán para Ben-Hur. Esa de Majenfisch que veíamos en la primera etapa. Y en el complemento, Tuni López con el tiro de esquina. Cabezazo de Kummer y Facundo Maldonado. Impedía el gol del Lobo que siguió buscando, atacando. Satanás y 9 de Julio solo atinaron a defenderse en el sur de Rafael. Lo perdía Jara y esta última de Majenfisch que no podrá cerrar. Tuni López sería la última opción del partido. 0 a 0 gigante para ambos.